Cada día al despertar lo primero que siento es que mis pensamientos se hacen realidad No hay por qué esperar si la vida es un sueño y es un paraíso y quiero nadar Ay, en estas aguas de tus ondas y que tu nave es igual Ay, 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 ay Y quiero, quiero que te tires a la vista, que suba, que suba Ay, qué rica tu forma de nadar, estilo natural Cada día al despertar lo primero que pienso y que se me aparece es tu sensualidad Eres la única huella que queda en mi playa, veleno en mi mar Te quiero navegar Ay, no quiero parecerla tonta, pero me haces desvaria Ay, 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 ay Y quiero, quiero que te tires a la vista, que suba, que suba Ay, qué rica tu forma de nadar, estilo natural Y quiero, quiero que te tires a la vista, que suba, que suba Ay, qué rica tu forma de nadar, estilo natural Ay, 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 ay ¡Oh, oh, oh!